Puntas que falle y cuando intente corregirme no estarás Sé que no te importa que no pueda respirar y si me ahogo sé que no me salvará Tienes algo dentro, yo no he visto ni nada, pero corres Échame menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver Ya no dices nada, tengo ganas de gritar, solo que estoy dejándote volar Es un poco tarde para remover mi sangre Hace tiempo que olvidé cómo parar Tienes algo dentro, yo no he visto ni nada, pero corres Y corres, échame menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver Tienes algo dentro y si no paras de correr Voy a dejarte y no voy a volver